Preste mucho oído a la siguiente información. Lo están diciendo los medios occidentales. Dos aviones rusos que se encontraban cerca del espacio aéreo de Suecia y al parecer, según lo había publicado el Ministerio de la Defensa del Reino Unido, fueron levantados casas desde el país inglés para interceptarlos en conjunto con las Fuerzas Aéreas de Suecia y del Reino Unido, que se encontraron realizando ejercicios militares en el Báltico. Trataron de interceptar la maniobra de los aviones rusos. Se trataría de un avión de reconocimiento IL-20 y un caza sub-27, según lo ha expresado el Departamento de la Defensa del Reino Unido. Los cazas de la Federación, según el comunicado por la cartera de defensa británica, no cumplían con las normas internacionales y no se comunicaron con las autoridades respectivas. Sin embargo, aclaran en el comunicado que los aviones permanecieron en el espacio aéreo internacional y que volaron de manera profesional y que se trató de una intercepción rutinaria. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha repetido insistentemente que los vuelos de aviones militares rusos se hacen con estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo.